El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja atendió un incendio en el barrio Buenos Aires donde una motocicleta de placas PHG-62D se encontraba parqueada a las afueras de una vivienda cuando se prendió en llamas. En el lugar, el Cuerpo de Bomberos utilizó una máquina contra incendios y dos bomberiles para apagar la conflagración. Se espera un reporte oficial de la institución para establecer las causas de este incendio. Gracias por ver el video.